Música Mi nombre es Oscar Hernández, soy productor retirado de la Universidad de Costa Rica Mi edad es 68 años Namaste significa lengua de nepolis Bienvenidos a Nepal, aquí en Boda Boda Nati estupa, la mayor estupa del mundo Este es el estudio de Tushita's co-operative de Katmandú, Nepal Tenemos alrededor de 200 artistas de estudios Trenamos el tipo de familia para ser artistas profesionales Un mínimo de 4 años de curso para hacer un artista como artista profesional Katmandú es la capital y principal ciudad de Nepal Con una altitud de 1.317 metros sobre el nivel del mar Las personas en Nepal se caracterizan por poseer un sentido de generosidad que no conoce límites En el valle de Katmandú se encuentran 7 sitios clasificados por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad El aterrizaje en Lucla, donde comenzó ya la caminata en sí Fue espectacular porque se hace una pista muy 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 corta De manera que es terrible para mucha gente Después de Lucla tuvimos ya el ascenso hasta este punto Pasando por muchos pueblos Sherpa El caminar en sí no es tan difícil Las pendientes en algunas partes son bastante fuertes Pero lo que realmente hace difícil la caminata es la falta de oxígeno Durante el recorrido se disfruta de un espectáculo escénico Bordeando el río Kumi, visitando diferentes pueblos Sherpa que le dan vida al valle Alcanzando los 3.440 metros sobre el nivel del mar Se encuentra la puerta a los Himalayas, la ciudad de Namche Bazar Todo excursionista la visita rumbo a los diferentes puntos de la región Donde se pasa al menos dos noches para facilitar la aclimatación Entrenar mucho, hidratarse muchísimo antes de venir Las comidas deben ser, las comidas deben ser muy muy apropiadas Nada de, por supuesto, licor, ni bebidas carbonatadas, ni nada de eso No, 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 no ¡Vamos allá! No, 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 no No, 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 no El camino al Everest Base Camp tiene ascensos a gran altura, además de muchos kilómetros acumulados. La última parte por ejemplo a Goracek y aquí a Base Camp fue la más dura de todas, porque aquí ya hay menos oxígeno y obviamente nos costó un poquito más, pero definitivamente lo pudimos hacer, estamos muy contentos, realmente felices, super felices de haber logrado llegar a este lugar tan espectacular como no creo haya alguno en la tierra. Al puro frente lo suben los alpinistas que van al Everest, ellos toman esa ruta, pasan por el Nupse y se montan sobre la fila hasta la cima del Everest. Realizar las caminatas scout de entrenamiento previas a la expedición son esenciales para que el viaje sea placentero, logrando con éxito los objetivos propuestos. Es una manera de demostrarse a uno mismo que se pueden hacer grandes cosas si se planifican y se pone la mente dirigida a un objetivo y se marcha paso a paso hacia ese objetivo.